Oración para sellarme con la protección de San Miguel Arcángel Oh gran príncipe del cielo, fiel guardián de la iglesia, San Miguel Arcángel, yo, diga su nombre. Me sello con tu poderosa protección, me cubro con tu escudo. Confiado en tu especial bondad y conmovido por la excelencia de tu admirable intercesión y de la riqueza de tus beneficios, me presento ante ti, San Miguel Arcángel, acompañado por mi ángel de la guarda y en presencia de todos los ángeles del cielo que tomo como testigos de mi devoción ante ti, te escojo hoy para que seas mi protector y mi abogado particular y propongo firmemente honrarte con todas mis fuerzas. Asísteme durante toda mi vida a fin de que jamás ofenda los purísimos ojos de Dios en obras, en palabras y en pensamientos. Defiéndeme contra las tentaciones del demonio, especialmente las tentaciones contra la fe y la pureza y en la hora de la muerte, dale paz a mi alma e introdúcela en la patria eterna. Me sello con tu poderosa protección y me escondo bajo tu escudo. Líbrame de todos mis enemigos. Amén.